Cualquier cambio o modificación en las reglas del juego tiene consecuencias inmediatas en la actividad. Tanto las pymes y las grandes compañías, como los mercados, los sindicatos y las provincias petroleras, están pendientes de las resoluciones que toma el Poder Ejecutivo Nacional en materia económica, política e industrial. Para analizar la situación que atraviesa la Argentina, nos reunimos con el economista experto en finanzas, Claudio Suchovicki, en la Bolsa de Comercio. Es tener la seguridad jurídica para que vos puedas invertir a 20 años. Si no existe el trabajo atrás, hay países que tienen millones de recursos y no por eso van a ser ricos. Entonces, el tema es, yo tengo el recurso, tenemos la suerte, la bendición de que está acá. Bueno, ahora necesitas mucha inversión para sacarla de abajo. Para que alguien invierta, tienes que invertir más allá de un gobierno. Tienes que invertir a 20, 30 años, sobre todo en este recupero. Para eso necesitas seguridad jurídica. Por eso me parece que lo más relevante no es el recurso. No, 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 no. A Ahmed Christian. No, no, no. Gracias por ver el video.